Ahora al mundo yo voy, probando platos sin cesar En mi canal de YouTube, todo es para cocinar Gastronomía y viajes, es lo que a mí me apasiona Con Amet Bittiero, la cocina es mi corona Restaurantes visito, deliciosos platos pruebo Sabores diferentes, en cada lugar me sumerjo Desde México hasta España, la cocina es un universal En mi canal te invito, a saborear sin igual Probando la cocina, probando sin parar Con Amet Bittiero te voy a sorprender Viajo por el mundo, con mi cámara y mi saso En cada plato nuevo, cuento inspiración Viajo por el mundo, cuento inspiración